Grite, grite, profesor Que si no es con pluma, no lo escucho yo Y mis ojos se resbalan Como la lluvia por una tela araña Se escapan hasta un espejo Es el futuro y ha pasado el tiempo Mientras me pinto, oigo al público gritar Tú antes de salir al escenario Guajá, patos de tacón Con patas de salta, montes y alas Para ir de montaña en montaña Usarme tus manos como insectas doradas Me regaña y golpea la regla A este niño no hay quien lo entienda Pide concentración y lo miro el reloj Con sus manitas me ha dado una peluca De unos cuantos pelos solvos Y se sucede en escena sin explicación Cruzamos el cielo de Australia y Japón Cantando y bailando dentro de mi canso Con patas de salta, montes y alas Para ir de montaña en montaña Agrega en tus manos como bocas doradas Es mi cuaderno de religión Dibujo el traje de un astronauta Y no existe la cual es para mi presión Usでき introductory Y no existe la cual es para mi presión Debujo en saves Con patas de salta, montes y alas Sentar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!